Música No estaban saliendo las cosas para Oriente Petrolero Es un equipo de jerarquía, sin embargo Oriente trabajó mucho la Paz Fútbol Club para complicarlo y finalmente lo logró En algunas ocasiones como esta por ejemplo, pudo haberlo definido el partido del equipo de la Paz Fútbol Club y aquí se ponía en ventaja, 1 a 0, estaba arriba en el marcador el equipo de la Paz Fútbol Club sorpresivo porque el ataque era para Oriente y el contragolpe rápido, letal, dejó sin defensa a Oriente Petrolero y ganaba, increíble el equipo de la Paz Fútbol Club Pierden la pelota, ahí en el medio, se le pasa por debajo la bota a Arcides Peña la visión para alargar el pase preciso desde la mitad de la cancha por parte de Leslie Strong es Carlos Hermosa Totalmente adelantado estaba el fondo de Brummin y Jorge Alejandro Molina al minuto 29 anotaba el 1 a 0 para el equipo afilgrana el gol número 2 de Molina en el torneo de apertura su gol número 4 en el año para este jugador argentino que defiende los colores de este equipo de la Paz Fútbol Club que con la derrota de hoy... ...trabajo con balón detenido Ayer una jugada similar tuvo el cantel de Bolívar recordemos y desaprovechó terriblemente frente a Real Potosí no estará encontrando nada de su mejor fútbol ambos equipos cuando se viene atención por el primero remató... ... 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 la portería a subirse bien el Mago le va a pegar el Mago a remoto ¡Gol! ¡Gol! de la Paz de la Paz de la Club gran definición desde los doce pasos aparece el Mago Molina para pegarle arriba y al medio inatajable para Lugo ahora el Mercador nos indica la Paz de la Club 3 Mamone 0 en el minuto trece lo hizo Molina ¡Gol! 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 equipo santo Nicolás Suárez luego vendría el 1 a 1 a través de Alejandro Molipo santo Nicolás Suárez luego vendría el 1 a 1 a través de Alejandro Molipo santo Ortega la respuesta defensiva rápida de Arias el balón llega para la posición donde trabaja el equipo de la Paz corrida del jugador Molina que ha caído tras la marca de un rival Molina es un jugador con grandes condiciones técnicas lo podemos ver ahora es evidente que hay un gran manejo de balón mayor dominio técnico de la pelota y yo si no lo escucho a propósito de la edad de Rodrigo Ramallo está preso a cumplir los 21 años remate violento que buena jugada disparo vigoroso sobre la portería que defiende Vaca Molina se proyectó bien sacó espacio para este surdazo casi a notas el gol del equipo de la Paz si no hubiera convertido era un golazo que buena Mariobra y de surda con la pelota Chupacero y ahora Torrico el joven portero Cochado Don Vino aleja la pelota de su terreno y entrega para Molina engancha bien Molina dejó mal parado a Ortega a Molina abrió paseo por la puntada es el segundo marcador central muchas gracias arriba buscando la pelota para quien para que domine la pelota lo que lleva la camiseta número 10 Molina la hizo bien Molina insiste Molina es elegante para jugar Molina cambiaron perdieron la idea exacto Adrián Cuellas se recostó a jugar sobre franca izquierda te dejo un relato esta es buena la hizo bien el hombre de la Paz del club cayó si señor penal dice Maldonado cuando Molina domina la pelota viene la falta hay penal para la visita no tengo ninguna duda que fue penal y lo dijo Pedro cuando Molina domina es un jugador que tiene una muy buena técnica le cruza la pierna derecho en el camino lo hace trastabillar dentro del área dentro del área es falta y es penal no hay ninguna duda ahí está clarísima en la imagen que nos muestra nuestra blanco Diego Blanco Rojas ahora cortito con Gary Paz es Molina el que juega Molina que descarga bien que busca profundidad va Molina lo traban foul sigue el juego y el brazo lateral dice Nárvito se cobra de inmediato atención con Florentín gana la apuesta Florentín en el forcejeo va Florentín apertura por izquierda Molina que se proyecta Molina al arco pudo haber jugado con quien aparecía cruzándose a su izquierda Blanco resolvió con ese tiro el hombre de la paz quizás el primer ataque Franco del cuadro local el primer remate del equipo local a cargo de Molina sobre los 10 minutos y busca velocidad con Mancilla corre Mancilla lo tiene cerca Molina deja para Molina como el diente queda Florentín va la pelota con Molina Florentín pide va Molina 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 le faltó tocar a la derecha o llegar antes a la pelota muy buena posibilidad para el equipo de la paz que despierta a los 14 minutos con ese ataque Marcelo Guirri gran en este partido que no es tan malo como parece por el 0 a 0 que no ha tenido muchas situaciones no sé aquí a ver sí claro nunca Centurión fue a la pelota Miqui Loaiza con la camiseta del equipo Santo y comenzaba a trabajar obviamente el equipo de San José en busca de ese gol de la victoria pero ficha por Marandipi y Miguel Loaiza por Mancilla el ex Real Potosí el ex Bolívar que ahora ficha para el equipo Orbe Maximiliano Andrada por Castro Álvaro Pintos por Vargas Miguel Loaiza por Viera fueron los cambios lateral que se agiliza arriba buscando la cabeza de Cristori o que llegue Paz le viene quedando a Camacho le pegaron de afuera aproximó la Paz del club 0 a 0 todavía en Montero nació de un lateral pero después muy inteligente Molina mete el taco y Richard Roja como venía le pegó se le fue muy cerquita del palo izquierdo del arquero Robledo ahí está Tordoya con la pelota dominada sale Tordoya jugando con un pelotazo largo buscando a Ovejero no llega a este anteriores cambios fueron de la Paz del club Cortés por Arias Rocha por Marandipi y Miguel Ayala en lugar de Mancilla apretó un poquito más el equipo de Paz García en la parte complementaria este equipo de la Paz que tiene que mejorar y mucho porque ha acabado en el último lugar del promedio luego del primer campeonato se duerme la defensa de San José todos como lo ven paraditos incluido Cáuregui Palacios y compañía y luego del centro llega Fernando Olivera para marcar el único gol de este partido al minuto 69 del juego 24 minutos del segundo tiempo luego del centro de Alejandro Molina que junto con Torrico Ricaldi Arias y Florentín son los jugadores que se han quedado en el equipo de la Paz compañeros sí señor bueno tiene un fuerte golpe en la rodilla derecha el guardameta Peñarieta es por ello el dolor bastante adolorido salió el guardameta del equipo de la Paz del club gracias Ronald muy gentil tiro libre para la Paz en 741 frente a la pelota se ubica Gary Paz va a sacar el centro disparo largo cabezazo gol varios cambios ha introducido la Paz en los primeros tres partidos sí lógicamente está tratando de ir encontrando el equipo tuvo muchos problemas en la primera fecha para habilitar jugadores Molina con el tiro libre señoras y señores va a buscar la cabeza de quien de Paz levantaron el centro casi en propia puerta cerraba el defensor de Guavirá será tiro de esquina para la visita qué peligroso tiro libre peligrosísima porque la dejaron dar un pique en el área chica y ahí no le quedaba otra cosa Coimbra tuvo que poner el pie para suerte de su equipo se fue por encima del travesaño al corno el encargado será otra vez Molina sí señor número 10 Jorge Molina el край el 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 ¡Gracias!